Son de Monteclo Desde los cerros de Muna ¿Tienes para que goces, Chay? ¡Gózalo! ¡Mierro! Cuando me llevo para los bailes Ando buscando a mis canturas A bailar siempre con ellas Y así mover sus cinturitas Cuando me llevo para los bailes Ando buscando a mis canturas A bailar siempre con ellas Y así mover sus cinturitas Cuando me llevo para los bailes Ando buscando a mis canturas Para bailar siempre con ellas Y así mover su cinturita Bailar, ya está aquí Y bailo con la guitarra y te bailé He bailado con la manzana Y bailo con la canción y con caridad He bailado como se mueve Y bailo con la guitarra y te bailo Y así mover su cinturita y te bailo con la guitarra y te bailo con la guitarra y te bailo con mi bandera ¡Claro! La gran guitarra musical. ¡Salvaste! La gran guitarra musical. ¡No te pierdas!